Hasta qué tan bajo puede llegar las chivas rayas de Guadalajara que ahora están buscando técnico y todavía no han salido de Almeida. Plan B. Se acaba de activar el Plan B en Guadalajara. Las chivas buscan técnico, pero ojo, Matías Almeida ya tiene oferta de trabajo. Increíble. En el New World Souls Boys de Argentina ya le están ofreciendo chamba a Matías Almeida. Pero tú te acuerdas, querido Peloy, que cuando el Chepo de la Torre estaba en las chivas, como técnico, le habían ofrecido ya chamba a Matías Almeida para el Guadalajara. Correcto. Y ahora que Matías Almeida es técnico de las chivas, ya le ofrecieron chamba a otro técnico para vivir al Guadalajara. Ahora, ojo, ojo, que dice el señor Vergara, dice el señor Vergara, de que aparentemente fue alguien que hizo una llamada inventada diciendo y que era de la dirigencia de las chivas, ofreciéndole al señor Sampoli la posición de Almeida, que él dice que es totalmente falso y que van a investigar quién hizo esa llamada. Sí, supuestamente Jorge Sampaoli, técnico campeón de América con la selección chilena, dice que le habían ofrecido el Guadalajara y él dijo, no, Mati, Mati es mi amigo. Porque Sampaoli es argentino, aunque dirigió a Chile, bueno, es argentino, igual conoce a Matías Almeida, pero mentira, Sampaoli está a nivel ya del Chelsea, lo quieren meter en equipos de Europa, no va a venir a las chivas, por el amor de Dios que está con problemas de descenso. Ahora, qué lástima que cuando queremos hablar de cómo le va a hacer Guadalajara para mejorar en lo futbolístico, seguimos hablando de que hay problemas y siguen viendo qué técnico traer para tratar de resolver el barco. Esa novela nunca va a terminar. Gracias. 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 Gracias.